Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?